Estoy preparando unas deliciosas hamburguesas. Esta idea me la voy a llevar para México. Aquí en la parte de abajo tiene como un silicón. Es un silicón. Entonces nos olvidamos de la antigua técnica de poner directamente la carne sobre el metal. Y con esto es bastante limpio. Terminando únicamente retiramos lo que es el teflón. Y ya, todo listo. Únicamente esperamos que se enfríe, lo lavamos y ya. No pasa nada y prácticamente el asador permanece limpio. Voy a cerrarla para que se termine. No pasa nada y prácticamente el asador permanece limpio.